¡Ey! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? De lujo. Están disfrutando a los muchachos. Bienvenidos a este evento bien anual. Hola. Hola. De Pants and Runs and something else. ¿Está bien la llena? Hola. ¿Qué es para subir? ¿Qué quiere andar? ¿Quién está? ¿Estás loco? Estamos en vivo. No podés llamar ahora. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Bienvenidos a este encuentro que hacemos últimamente cada dos años cuando nuestro amigo, el gaitero, el señor Alejo Rodríguez, está acá. Visita el país. Y nosotros estuvimos trabajando todo el año como esclavos, preparando todo este material. ensayamos un poco con él. No, no. No, no. La cosa es así. Allá hay un señor de camisa escocesa, justamente. ¿Sí? Que se llama Pablo Martínez y Vanessa, su esposa. Nos conocimos con Alejo en el casamiento de esta gente. Que no tuvo peor idea que inventáramos nosotros dos, el casamiento. Y a partir de ahí surgió este intercambio de danzas escocesas. Básicamente lo que está haciendo acá el amigo es tocar danzas, marchas y algunas piezas tradicionales. Composiciones de él también, las voy a ir señalando. Y debido a la rítmica que tienen estas cosas, nosotros dijimos, che, esto se parece a tal cosa, podemos hacer así y así. Y bueno, un poco como al principio con Javier García, que no está acá hoy. Y después con Charly fuimos delineando ideas y ahora con Christian también. Aparecieron otras más. Y bueno, vamos mezclando cosas que por ahí les pueden sonar conocidas. No es que tal, no es que nosotros estamos componiendo, pero estamos choreando algunas cositas, algunas ideas conocidas. Porque está bueno, está bueno que vos escuchás la gaita metida en un tema que vos decís, uy, loco, esto parece tal cosa. Y está la gaita metida y es una danza allá y bueno, está bueno, está lindo. Algunas cosas se nos ocurrieron a nosotros. Algunas, no muchas. Bien, Charly de Oz en la guitarra. Con el resto Armán Benítez en la guitarra. Y hoy, con el debut de Christian de Oz como parte de esta formación, me lo amo. Con el debut de Christian de Oz. Mi nombre es Seth Furtuwey. Muchas gracias. Comenzamos con un aire irlandés que se llama G-Moves Throg de Febe. O sea, ella se pasó caminando a través de la feria. Que lo mezclamos con un montón de cosas así electrónicas que se nos ocurrieron. Y lo de recién es una cosa así en tono de reggae, si quieren. Que nosotros le pusimos reggae. Porque es un reggae, le pusimos reggae porque sí. No es por nada. Pero bueno, puede ser reivindicativo. Es reivindicativo, es reivindicativo. Bien, vamos a tocar ahora algo que sí se puede identificar con temas de Russell Ferrante. ¿Sí? Shuffles. Sí, un amigo mío. Sí, íbamos acá al jardín. Y bueno, y Jigs. Que son danzas no bilitares. O sea, para bailar. ¿Sí? Con sesos. Dale. Russell Ferrante y danzas. Bien, ahí vamos. Le pusimos Jigs and Shuffles. Lo meto en . ... y es otro, lo meto en. ... y es otro, lo meto en . ¡Me lo meto en . ¡Nos danza. ¡No, no te da!. ¡No! 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 No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!